Sí, muchas gracias, Byron. Buenas noches con todas y todos. Para mí también es un gran honor poder participar en este evento con tantos destacados expertos y expertos y les agradezco mucho la invitación al IAN, al SEDEC y muchas gracias por organizar este magnífico evento. Y también muchas gracias al colectivo Resistencia por la obra del teatro. Me pareció muy hermoso y también muy instructivo y aprendí un montón. Creo que el derecho en general o los derechos de la naturaleza pueden aprender mucho de intervenciones artísticas y creo que estas intervenciones artísticas pueden provocar reflexiones profundas que nos pueden ayudar a desarrollar y mejorar el derecho. Y tal vez pensarlo de una manera distinta. Tal vez entre paréntesis en Alemania, como saben, no hay derechos de la naturaleza, pero hay varias obras artísticas que tratan de derechos de la naturaleza. Hay una obra de teatro, hay exposiciones que se dedican a los derechos de la naturaleza y creo que aquí podemos ver que el arte a veces es más, tal vez siempre, es más progresivo que el derecho y por eso puede incentivar a otros sectores de la ciudad al derecho de, sí, puede incentivar un desarrollo. Bueno, pero eso, eso entre paréntesis. Y ahora les voy a hablar un poco sobre una tendencia hacia derechos de la naturaleza y me voy a enfocar en el caso alemán. Ya Alex les habló un poco de nuestro proyecto y investigamos por un lado los derechos de la naturaleza en Ecuador, pero también investigamos cómo el caso ecuatoriano no está percibido en Europa. Yo estoy seguro que el constitucionalismo europeo puede aprender mucho del Ecuador y su constitución que es muy innovadora y claro, no solo en materias de derechos de la naturaleza, sino en varias materias. Y por eso también estoy muy agradecido por estar aquí y por poder entrar en una conversación. Bueno, como sabemos, los derechos de la naturaleza ya no son una novedad, ya tienen unos 15 años aquí en Ecuador y últimamente la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias que aclaran el contenido de tales derechos y ha mostrado que los derechos de la naturaleza son una herramienta muy útil para la protección de la naturaleza. Y creo que ya quedó claro que la biodiversidad y creo que ya quedó claro que dar derechos a la naturaleza es posible. No es una locura como dieron antes, sino puede funcionar y también puede mejorar la protección jurídica del ambiente. Bueno, pero sin embargo, el concepto sigue siendo controvertido, plantea varios interrogantes y como sabemos, derechos de la naturaleza se han aplicado principalmente en países donde existe un fuerte movimiento indígena, como aquí en Ecuador, pero también en Bolivia, en Colombia o en Nueva Zelanda. Pero recientemente hay muchas iniciativas en diferentes niveles que quieren implementar derechos de la naturaleza también en Europa. También a nivel internacional existe, por ejemplo, una propuesta que quiere incluir derechos de la naturaleza en el convenio sobre la diversidad biológica. Y ahora vemos como la idea de los derechos de la naturaleza da una vuelta por el mundo y en muchos lugares hay movimientos sociales que tienen un rol, un papel muy importante y que de diferentes maneras intentan afrontar el poder judicial o la legislativa para que aplique derechos de la naturaleza. En el año pasado, el mar menor en España fue reconocido como sujeto de derechos, el primer ecosistema en Europa que ahora tiene derecho. El mar menor es una laguna que está a punto de colapsar por el uso excesivo de fertilizantes por parte de los agricultores de la zona. Y lo que a mí me parece muy interesante es que la ley que declara el mar menor como sujeto de derechos tiene similitudes con el artículo 61 de la Constitución ecuatoriana. Así que aquí podemos observar un tipo de transplante jurídico sur a norte y creo que es algo interesante desde la perspectiva postcolonial, porque tal vez eso puede ser como un primer paso de dejar a lado la arrogancia o la ignorancia colonial de los sistemas jurídicos occidentales. Y como sabemos, los sistemas europeos, y creo que sobre todo el sistema alemán, por lo general se niega a aprender de los sistemas del sur global, el discurso jurídico allá es como muy eurocéntrico y claro, eso reproduce la colonialidad del poder y invisibiliza la gran fuerza innovadora que hay, por ejemplo, aquí en Ecuador y en otras partes del mundo. Y con nuestro proyecto que desarrollamos con la Universidad de Kassel y aquí con el IEN, también queremos enfrentar esto y tratarmos de entrar en un diálogo y la idea es visibilizar o difundir la riqueza de conceptos jurídicos, tales como los derechos de la naturaleza. Bueno, cuando yo en Alemania hablo sobre los derechos de la naturaleza en Ecuador, en muchas ocasiones me dicen, ah, es muy interesante lo que nos estás contando, pero eso no puede funcionar aquí, aquí no hay Pachamama, eso no funciona aquí. Y bueno, sin embargo, el caso ecuatoriano nos muestra que el pensamiento indígena es una fuente muy importante para los derechos de la naturaleza. Y claro, fue una influencia muy importante tanto en la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, pero también ahora es una fuente muy importante para la implementación de los derechos de la naturaleza, que siempre debe ser vista desde una perspectiva intercultural. Pero también nos muestra el caso ecuatoriano que el pensamiento indígena no es el único fuente o el único que transponde de tales derechos, sino es un concepto híbrido. En este concepto confluyen diversas influencias indígenas, afroecuatorianas, montubios, pero dado a la colonialidad, también influencias europeas, como de Francia, de España, también de Alemania. Y creo que eso permite que también los países que no cuentan con una población indígena, también, puedan aprender de este concepto o puedan adaptar. Bueno, y en cualquier cosa, incluso en Europa, existen diferentes concepciones de la naturaleza y diferentes maneras de relacionarse con ella. Y creo que los derechos de la naturaleza pueden abrir un espacio de negociación sobre la naturaleza, sobre la cuestión de qué es la naturaleza, qué tipo de naturaleza queremos, cómo nos queremos relacionar con ella. Y creo que, sí, en mi opinión, los derechos de la naturaleza son muy adecuados para incorporar visiones indígenas al derecho, pero también pueden incorporar otras ideas y pueden abrir un diálogo. Y ese diálogo es un gran desafío para el derecho para los tribunales, pero también veo mucho potencial ahí. En Alemania ahora hay diferentes iniciativas que quieren implementar derechos de la naturaleza en diferentes niveles y también tiene antecedentes. Entonces, ya en los años 80, había un caso sobre derechos de la naturaleza en este año, las focas del Mar del Norte interpusieron una demanda en la Corte Administrativa de Hamburgo, porque en esta época había mucha polución en el Mar del Norte porque botaron basuras tóxicas al mar y las focas murieron en gran número. Y por eso, unas ONGs pusieron una demanda en el nombre de las focas del Mar. Sí, claro, esa demanda fue rechazada por la Corte Administrativa de Hamburgo, pero ahí ya vemos como un primer antecedente. Bueno, la idea fue como un poco olvidada, durante muchos años no había nada, pero ahora ya hay mucha discusión, hay muchas iniciativas. Y como Alemania es un estado federal, hay legislación tanto en el nivel federal que en los estados partes, en los llamados länder. Y hay, por ejemplo, una iniciativa popular que quiere implementar por referendo derechos de la naturaleza en la Constitución de Baviera, que es un estado parte del sur de Alemania. Y hay otra iniciativa que quiere introducir derechos de la naturaleza en la Constitución Federal, en la ley fundamental. Y también recién salió un libro de un profesor de derecho muy reconocido, que se llama La Constitución Ecológica, y él propone varios cambios de la Constitución Alemana, y entre otros es la idea de incluir derechos de la naturaleza. Y también hay muchos proyectos de investigación sobre este tema ahora en Alemania y en Europa. Cuando nosotros empezamos en 2017 casi no había nada, y bueno, ahora creo que es un poco exagerado decir que ya llegó al mainstream, pero ya arrancó, ya hay mucha investigación sobre eso, ya hay mucho interés. Yo creo que jurídicamente todas esas iniciativas, esas propuestas de derechos de la naturaleza ya son viables. El derecho alemán tiene varios instrumentos, como las personas jurídicas no humanas, tiene el concepto de representación que pueden adaptarse a estos nuevos derechos. Por eso, desde una vista jurídica técnica, creo que es posible en la creación de derechos de la naturaleza. Si hay la voluntad política, eso es otra cosa. Ahí tengo mis dudas, pero bueno, ahora hay como un momento, ahora hay discusiones. Bueno, y en Alemania también hay problemas ambientales graves y parece que existe la necesidad de cambios profundos en el derecho. Allá también existe mega minería, sobre todo de carbón, hay deforestación, producción de agua, de aire, etc. Y creo que cuando hablamos sobre la protección del medio ambiente allá, es muy importante la dimensión internacional, porque como sabemos, el modelo económico europeo o alemán depende de la explotación de recursos naturales en otros países. Y claro, aquí en Ecuador hay conflictos sobre minería, por ejemplo, minería de cobre. En Alemania existe una gran demanda de cobre porque lo necesitan para la transición hacia energías renovables, para los autos eléctricos, etc. Y vemos aquí como la economía europea provoca conflictos ambientales en otras partes del mundo. Y creo que es muy importante tener eso en cuenta. Y cuando hablamos sobre la implementación de derechos de naturaleza allá, y creo que vale la pena reflexionar más sobre una posible dimensión transnacional de los derechos de la naturaleza para enfrentar esos desafíos. Y como les dije, todas esas iniciativas, todos esos proyectos de investigación allá observan con un gran interés el caso ecuatoriano. Mi opinión es muy importante reconocer la gran innovación que hay aquí. Y creo que este diálogo internacional puede ser muy fructoso. No obstante, yo observo algunos peligros ahí. Ahí uno es simplificar o idealizar los derechos de la naturaleza y digamos asumir que es un instrumento legal que nos va a salvar de la crisis ecológica de hoy a mañana y que se va a expandir automáticamente sobre todo el globo y con eso nos salvamos. Porque creo que no es tan simple. Y como vemos aquí, la implementación de derechos de la naturaleza es solo un primer paso. Y se necesitan muchas pasos más en las políticas de implementación. Una sociedad civil que se apodere de estos derechos, jueces y jueces que están dispuestos a trabajar con estos derechos. Y además creo que la crisis ecológica requiere cambios profundos en el sistema económico, política, etc. Creo que los derechos de la naturaleza pueden aportar estos cambios, pero no son un panacea, más bien un primer paso. Además, no solo se trata de copiar los derechos ecuatorianos, sino hay que adaptarlos al respectivo sistema. Y como sabemos, los sistemas jurídicos son muy distintos. Creo que los derechos de la naturaleza son derechos que ponen mucho énfasis en las conexiones, las dependencias, la relacionalidad entre humanos, entre naturaleza. Y no ven los diferentes sujetos de derechos como entidades aisladas e independientes. Y eso creo que es un gran desafío para los sistemas jurídicos europeos. Por lo menos el sistema alemán es bastante formalista, centrado en el sujeto, muy individualista. Y, claro, especialmente con respecto al acceso de justicia, el acceso a la justicia es muy restringido allá. Ya casi no hay derechos colectivos, por eso la implementación de derechos de la naturaleza necesita cambios profundos en el sistema jurídico. Por eso creo que aprender el caso ecuatoriano en Europa no puede significar solo copiar el artículo 71. No hay que entrar en un diálogo. Creo que este diálogo puede ser muy útil y nos puede servir para proteger eficazmente la biodiversidad al nivel mundial. Muchas gracias.